¿Cuándo menos dos salas, prototipo, con todos los requisitos que marca la Secretaría de Gobernación, para ahí podernos capacitar, tanto a los funcionarios del Poder Judicial, llámese magistrados, llámese jueces, llámese relatores, llámese secretarios, auxiliares judiciales, todos. Asimismo, a los abogados postulantes, invitando a la Defensoría de Oficio para que también haga lo propio, como a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. ¿Esas maestrías dónde se pretenden implementar? Aquí, en el Poder Judicial. Ya en una ocasión se implementaron diplomados y se ha tratado de tener ese acercamiento con las maestrías en juicios orales, pues ya tenemos más o menos el programa para implementarlas aquí en el Poder Judicial, la primera maestría de juicios orales. ¿Iniciaría en marzo o hasta marzo se estarían depurando? Yo creo que no, ya tendríamos el programa para marzo y ya nomás sería que se autorizara para lanzar la convocatoria para todo el personal que le he dicho. Gracias. 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 Gracias.